Julio Iglesias, 74 años, ha reaparecido este lunes en Tashkent, capital de Uzbekistán, donde ofreció el concierto de inicio de su gira, 50 aniversario. Un espectáculo donde el artista lo dio todo sobre el escenario, con el derroche de voz que tanto le ha caracterizado a lo largo de toda su trayectoria, aunque con claras evidencias de no estar en su mejor momento físico. No os podéis imaginar lo que significa estar de vuelta en el escenario después de dos años, es maravilloso. Gracias a la fortaleza de mi mente y mi corazón, dijo Iglesias a las más de 5.000 personas presentes en el recinto, según recogió un comunicado de la discográfica Sony Music. Ver esta publicación en Instagram Julio Iglesias, una publicación compartida por jasurjorayef. arroba jasur.jorayef.77 El 10 de septiembre de 2018 a las 7 y 42 pdt El concierto tuvo lugar en el recinto Istiklol Palace donde el público uzbeco demostró ser un gran admirador del icónico cantante al registrar un lleno absoluto. El artista optó para la ocasión por algunos de sus grandes éxitos en español, inglés, francés e italiano, como La carretera, Me olvidé de vivir, Amor Amor y Nathalie, entre otros. El concierto de artista se caracterizó por su tradicional inmovilismo que en la actualidad muchos achacan a sus problemas de salud. Ya este verano fueron muchos los que aseguraron que las dificultades de movilidad son ya notables, causadas por el accidente de tráfico que sufrió de joven y trastocaron su espalda, según fuentes próximas al cantante. Tanto que en los últimos tiempos ha tenido que volverse en un cochecito de golf para pasear por las inmediaciones de su casa en Marbella. Por eso, si el cantante finalmente aparecería en Uzbekistano no era todo un misterio, ya que el mismo lunes el portal Bless Noticias anunciaba que Julio Iglesias había cancelado a última hora su concierto, una información que finalmente se ha visto que era falsa, para alegría de los más de 5.000 asistentes al espectáculo. Julio Iglesias, agarrándose a unos fans en Uzbekistán, el artista ha elegido este país asiático desconocido para gran parte de sus compatriotas, una nación que en la actualidad está en proceso de democratización tras haber estado presidido durante años por un dictador en un régimen fuertemente represivo, además de este concierto, la gira 50 aniversario de Iglesias. También le llevará a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde actuará el 1 y el 2 de octubre, a teléfono a Biv Israel, el 6 de ese mismo mes y a Moscú, Rusia, el 17 de octubre. Más información, Julio Iglesias, sin salida, será declarado en rebeldía y padre legal de Javier Sánchez si no cede su ADN. ¡Gracias!